Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El gobierno de Maduro reactiva la represión, dice la ONU. La misión de la ONU para Venezuela concluyó que Maduro sigue cometiendo graves violaciones de derechos humanos y que eso evidencia graves dificultades para garantizar erecciones transparentes. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno venezolano está reactivando la modalidad de represión con una nueva ola de detenciones a opositores acusados de supuestas conspiraciones como la llamada Operación Brasalet Blanco, indicó este miércoles la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela. La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Baliñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un nuevo informe sobre abusos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela desde 2023, donde destacó que las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. ...sobre la nueva ola de represión y de detenciones arbitrares que se están dando en Venezuela porque, bueno, el régimen quiere asustar a todo el mundo y la verdad es que se ha quitado la careta. Yo creo que ya no tiene ningún sentido seguir hablando de acuerdo de barbados y de compromisos previos que haya suscrito el gobierno porque todo lo ha vulnerado y... Todo lo ha pisoteado además de vulnerarlo. Y lo que está es dejando la fuerza, ¿no? Todos los días hay una nueva demostración de fuerza, de arbitrariedad. Esto de las tarjetas fue una cosa absolutamente innecesaria que... Inhabilita candidatos, inhabilita partidos, inhabilita tarjetas, inhabilita posibilidades. Lo único que uno ha podido inhabilitar es la esperanza de los venezolanos de querer retornar a la democracia. Eso no lo ha inhabilitado hasta ahora. Así es, ¿no? Y creo que al final los liderazgos políticos opositores están reaccionando de buena manera porque están jugando o remando hacia el mismo lado y están dejando muy mal parado a Maduro porque lo están dejando como en el que está obstaculizando todas las posibilidades, trancando todas las vías y como el que no quiere bajo ningún concepto una elección mínimamente presentable ante la comunidad internacional y ante los venezolanos para ser legitimadas. 48 horas que van a ser decisivas entonces. Decisivas porque del 21 al 25 sabremos si la oposición realmente tiene o tendrá un candidato para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Alejandro, ¿tú crees de verdad que el régimen acepte un candidato propuesto en consenso entre María Corina y la Plataforma Unitaria? Yo no lo creo, pero sí pienso que... Que es necesario hacerlo, claro. Que es necesario hacerlo, pero así como yo no lo creo, yo me imagino que los partidos, María Corina, Machado y el resto de la dirigencia también saben que eso va a pasar y, bueno, lo sensato sería pensar que hay un plan B para eso, ¿no? Hay que ver la posibilidad de inscribir temprano, ¿no? De modo que todavía queden días para actuar. Claro, de inscribir el 21 para que nos quede 22, 23, 24. De manera que si hay actividades en contra de la persona que inscriban, bueno, haya manera de resolver en el lapso establecido, porque si no, sencillamente no vamos a quedar sin candidatos. En los últimos días, en las últimas horas quizás hemos visto muchos pronunciamientos y pienso que los veremos igual, que habrá muchos más por parte de la comunidad internacional en torno a esto, ¿no? Es decir, se ha insistido mucho en si María Corina no es la candidata, si hay un proceso electoral donde no puedan participar todos los candidatos, no va a ser un proceso legítimo, no va a ser un proceso transparente, no va a ser un proceso de... A veces pienso que también todos estos mensajes van encaminados a la posibilidad de desconocer un proceso, como ya pasó antes. Sí, y una cosa que estamos viendo ahorita es que también los mensajes van a ir, digamos, aterrizando a expectativas, ¿no? Es bastante obvio que un proceso con todas las garantías que debería haber o que debería tener una elección legítima, reconocida internacionalmente, como las que ocurren en la mayoría de los países, no lo vamos a tener. Y que se pongan a exigirlo a estas alturas, bueno, es bastante estéril. Entonces, lo que creo es que ya todas las organizaciones, como la Unión Europea, Estados Unidos, etc., están como aterrizando las expectativas a lo mínimo necesario para que la elección funcione. Porque la verdad es que con lo mínimo necesario, Maduro sale del poder. Por eso, pero por eso insisto en preguntar, porque no veo al régimen magnánimo dando un proceso con lo mínimo, o con lo mínimo necesario, porque es que con un suspiro pierden. Es que ese es el detalle. El gobierno, si algo ha mostrado, es que no está dispuesto a ceder ni una rendija para que esa posibilidad exista. Por eso es que creo que las próximas horas van a ser cruciales, porque creo que vamos a ver arbitrariedades de todo tipo. Yo espero que no, pero me parece que es de anteojito que la tarjeta de la mesa de la unidad la van a quitar desde el TCJ. Y así vendrán otras acciones probablemente muy frontales contra el candidato que se vaya a inscribir, etc. Pero Maduro ha demostrado no querer dar un ápice de espacio para que... Esto es lo que pasa en Venezuela. Pero vayamos a otra parte, porque no quiero dejar esto por fuera, que es las trabas al registro electoral para la actualización y la inscripción de nuevos votantes. ¿Qué está pasando con ese registro electoral en el exterior? Veamos un caso, Chile, por ejemplo, cuando la gente ha ido, ¿y con qué se ha encontrado? Estoy aquí a la embajada, como estableció el CNM en Venezuela en su calendario electoral, que hoy iniciamos con la actualización de datos. Pero nos encontramos con la respuesta de un funcionario de que no llegaron las máquinas. No sabemos cuándo se va a empezar este proceso de inscripción. Y la preocupación mía como ciudadana es que no se va a reponer este día que se pierde. Ya el día de hoy es perdido, el de mañana también. Y esta es una forma de poner zancadilla de los tiranos que tenemos en Venezuela. Desde las organizaciones políticas, llamaron a los venezolanos a no desfallecer y hacer el proceso del registro electoral. El llamado a la comunidad venezolana es que se presenten en la embajada a hacer valer su derecho para poder votar acá en Chile. Todos los venezolanos acá en Chile que estén con residencia legal, que hasta ahora es lo que establece la ley. Según especialistas en temas electorales, puede haber una brecha de cerca de 100 mil personas entre el registro actual y el potencial de votos de venezolanos en Chile. Para la última consulta que se hizo en Chile en 2023, el plebiscito de salida, pudieron participar, pudimos participar más de 107 mil venezolanos. Estamos en el padrón chileno, es decir, estamos legales. Sin embargo, en el registro actual, el registro electoral de Venezuela, solamente estamos 2.072. Así, miles de venezolanos esperan poder ejercer su derecho al sufragio y lograr hacer el registro electoral en el plazo establecido. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.